hola hola un saludo para todo el salvador saludos para el pata de chucho jason por favor cuídense mucho por allá recuerden esta cuarentena lavarse bien las manos y coser bien sus alimentos yo soy el doctor rafael estrada desde la ciudad de méxico bye bye bueno acá vamos a ver cómo baten como pueden observar la persona que está haciendo esto tiene que estar batiendo constantemente el jugo por eso se le llama dulce de batido entre más lo bate su consistencia se va haciendo más hay muchas técnicas similares en otros lugares lo pueden hacer diferente pero acá en chalatenango esta es la manera como lo hacen a través de paletas y los tradicionales cuacalitos de plástico ahora así que estamos compartiendo esta experiencia y era el que te ha parecido bueno agradable porque es una oportunidad que tenemos de consumir un producto fresco recién hecho esto empezó desde las 8 de la mañana me cuentan a deberes y la mía tiene que estar en el calor cinco horas para poder disfrutar y ya más tarde cuando ellos depositen la miel allá en los moldes va a tener una hora aproximadamente para que ya esté lista y lo podamos disfrutar y estimado y cacahuete o junjolín canela esto qué interesante este es una receta 100% chalateca ahora el dulce de atado como se puede ocupar se puede hacer este ator de piñuelas yo tenía la casa igual plata los las famosas torres anastas o plas rejas y ese en cuanto los va a dar un dólar uno cincuenta según el porte y aquí en la abuelita mire ya está con todo y usted qué tal cómo ha estado cuál es su nombre niña estela usted siempre viene acá cuando vengo a ver y usted que ha venido a comprar miel miel ya lleva un su dólar o dos dólares un dólar mucha miel mucha miel pero igual es bonito de ese entretener verdad se entretiene uno se ve aquí se encuentra con muchas personas también muchos conocidos del cantón o sea que al final es un punto de encuentro de encuentro un relax para todos aquí porque se divierte uno de tantas cosas que está una vez al año y no hace daño y no hace daño me encantan las cachazas en la mañana las que no las cachazas en lo que sale la espuma una espuma negra que está a de ver a eso le gusta a ustedes los partidos de cachazas que salen también para después de la otra parte de la cachaza que es la mejor que va a tomar que interesante bueno ya que estamos acá en el youtubero salvadoreño mando un saludo a todos sus familiares amigos que la van a ver a través del canal del youtubero salvadoreño tiene familiares en eeuu si tengo en qué parte en los ángeles y en maryland hay en maryland maryland y los ángeles bueno ahí estamos miren ellos son dos artesanos que año tras año se dan cita acá en chalatenago en que en qué municipio estamos acá en tejutla kilómetro 62 y medio así que miren esto solamente se da una vez al año ya miren este fue el primero ya la consistencia es mucho más dura verdad así que ya saben que ustedes pueden venir y el otro fin de semana va a ver mi estimado y hasta el domingo hasta el domingo de ahí ya no hay producción a de veras solo son un par de manzanitas que tiene de cosecha de caña par de tareas qué variedad de caña es esta yo sé que le dicen de guía como de guía de guía ah esa es la manera para despegarlo aquí le pasamos otro no hay problema un dólar puedo ocupar yo uno para ver si puedo batir vamos a ver contraten al youtuber o al patichucho acá miren aquí si miren literalmente con mamá de la técnica no le vas a poner semillas no todavía no batir batir maniar batir maniar batir maniar vamos a ver como lo hacen ellos raquel sí tal vez me gano que sea un dólar por este beso sí jajaja y lo recogiendo está arriba no soy no puedo ir y ando échame la semilla no ya le bastante que es un dél vaya este basta con propila con el que no llora no mamo ya con ventaje jajaja 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 de darle porque si no deja de darle pensá que soy yo y aquí la abuelita con acería tome tome de leyera usted puede ya está duro ya está duro así que la cita está para el próximo domingo si usted quiere venir verdad desde temprano me gusta la técnica pero la garra de un lado no le costó aprender la técnica no es mejor así que en los de barro va sí o mejor dale yeran dale tú puedes y eso que ya está bien pegajoso, ya está bien dura así es una foto para el recuerdo yo nunca había visto eso que lo hacían así es que no me había quedado más que todos los otros pero este es totalmente diferente y ese ya casi va a estar en su punto por lo que falta entonces este es el de ustedes? este es el de ustedes? este que estoy haciendo es el de ellos se me va a confundir este es para las fotos este es el de ellos 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 yo iba con todo ahí ya está listo pero ahorita espérese un momento si parale ay 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 tiene su punto verdad así que vamos a ver acá porque esto ya va a terminar por acá ya está el puntero ahí con todo saludos a todos aquellos hipotes que están en el norte y hoy ya ni se acuerdan que hacían esto va ay yo ya ni me acuerdo y que es eso chelito un saludo hay algunos amigos que te puedan ver saludos aquí estamos siendo parte de una de las tradiciones que ya está por extinguirse lo diría yo así porque ya moliendas ya hay pocas en el país esto realmente es un arte todo lo que se hace aquí requiere un conocimiento para lograr el producto ya ya tenemos algún familiar por allá en estados unidos que te pueda ver y saludar a través del youtuber salvadoreño realmente si tengo bastantes allá en qué estado familia sandoval la familia sandoval en qué parte y ayer si hay bastante gente aquí en el jersey ya conozco y por ahí ya hemos andado así que saludos al a los de langley park allá en maryland todo lo que es la otra costa creo que es este si no me equivoco pero bueno ahí desde maryland washington virginia new jersey new york toda esa zona hay mucha gente chalateca verdad saludos a todos los chalatecos que van a ver este vídeo y en el link para la vaya vaya ay 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 ahí están y le van a dar vuelta voy a los moldes a ver vamos a ir con los batidos como pueden ver ya pasaron 20 minutos y no lo hemos sentido verdad no agarra la paleta para que chope, gracias, Geraldine, el origen de las paletas, así era para los hipótesis esta es la paleta original, la paleta de los hipótesis, así surge la paleta ahí está, miren, ahí está no sé, allá vaya a ver traigas un guacal con agua para mojar la paleta así que amigos, si te gustó el video no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y por supuesto seguirnos apoyando, verdad Geraldine sí, porque en este canal mostramos una de las tradiciones, en este caso quizás que muchos recuerdanos al palareño, verdad sí, así que bueno, ya es hora de despedirnos, muy amable a todos los amigos que hemos conocido acá, verdad saludos a todos los chalatecos que van a ver este video, ahí está la otra bueno, muchas gracias y bueno, con estas imágenes amigos, nos despedimos y nos guachamos en otro video más, solo por tu canal, el youtubero Salvador Añón gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como el youtubero salvadoreño o si no, te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje